Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a StarCraft, bienvenidos a la segunda parte de esta serie que empezamos a ver ayer. Tenemos a Oliveira en la parte sur y al señor HiroMarin en la parte norte. A ver, señores... Uy... Vale, perdón, no se veía. Señores, os voy a poner un poquito de... Bueno, pues están empezando la partida, como podéis ver, y os puedo enseñar un poquito a los jugadores. Aquí tenéis el resultado de cómo va, y fijaros que vais a ver un poquito también... El otro día vimos el nivel en la carta de Oliveira, pues aquí tenéis también la de HiroMarin, que veis como me acordaba que era de 80. También de 80, y bueno, pues como veis esto es un poco, en este caso, lo que podemos ver. Bueno amigos, pues esta serie está siendo divertida, es un TBT, y como siempre me gustaría agradecer a los señores que aportan en cada vídeo con los supergracias. Mirad, Ángel ha puesto 10 lucazas. Señores, una auténtica locura. Un aporte para ayudar a nuestro pequeño o gran canal. Esta frase es impresionante, me gusta muchísimo, gracias Ángel. Muchas gracias, Bon, por mantener vivo el StarCraft 2. Saludos desde Chile, saludos desde España. Ángel, compañero, muchísimas gracias por tu donación en el vídeo de... Serral gana una serie en 10 minutos. Muchísimas gracias, de verdad, eh, te lo agradezco muchísimo. Fijaros que aquí, debajo de los vídeos, tenéis una opción de gracias. Aquí podéis aportar, si alguno de vosotros quiere, podéis aportar cualquier tipo de donación, ¿vale? Yo os lo agradeceré muchísimo, señores, sigamos. Bueno, pues lo dicho, estamos en un TBT, Dragon Scales es el mapa, y, eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, damas y caballeros, de qué va la vaina, ¿verdad? Y vamos a ver si, en este caso, el jugador giro marine consigue lo que necesita conseguir, que es remontar un poquito, ¿no? Vale, voy a dejar esto preparado para después poder seguir viendo cosillas interesantes. Vale, tenemos apertura, vamos a coger, voy a coger yo la cámara, si nos importa, tenemos apertura con doble vespeno, fijaros de Oliveira, doble vespeno, pero no está cogiendo gas, no ha empezado a coger gas con una locura aquí, o sea, empezó con tranquilidad, digamos, tenemos la expansión también, y por parte del jugador azul, más de lo mismo. Tenemos expansión, doble vespeno también, y bueno, pues una fábrica ya saliendo en Helium. Tenemos los primeros reapers yendo directamente al scout, los reapers de Oliveira están en casa, aunque están justamente ahora marchando, vamos a ver. ¿Cuál es la opción que toma en este caso? Va a scautear, y se va a llevar algún obrero, ¿eh? ¿O no? Bueno, pues se tiene que ir rápidamente, y aún así, ojito que podría morir, no se muere, no se muere. Se salva, se ha llevado solamente un trabajador, y ha visto a la fábrica, que no es ver demasiado, porque es algo totalmente normal, mientras que, repito, que ambos jugadores comienzan a terminar sus expansiones. 24 obreros contra 26. Bueno, igualmente hemos visto en la serie anterior, perdón, en el vídeo anterior, no la serie, en el vídeo anterior, a un Oliveira, uf, jugando muy bien, ¿eh? El TBT. 2-0 contra Hiro Marine, no es fácil. Hiro Marine, señores, es un... es un jugador súper metódico. De verdad, es muy metódico. Quizá no tiene el talento que pueda tener, yo que sé, ¿no? Hiro, por ejemplo, Protoso, o que es un jugador que tiene un multitask y una forma de moverse y tal, que es increíble, ¿no? Quizá eso no lo tiene Hiro Marine, pero Hiro Marine tiene una capacidad de... de inventar y de perfeccionamiento de sus bill orders. De verdad que son impresionantes, ¿eh? Os lo digo. No tiene, a lo mejor, el talento de Clem, por ejemplo, hablando de multitask, manejo de marinas, lo que sea, ¿no? Pero repito, un... una bill order, tíos, con un timing alemán. Señores. Precisión alemana. Precisión alemana. Va a llegar R2 al despacho y me va a fastidiar la grabación. Para quien no lo sepa, R2 es mi aspiradora de estas inteligentes. Fijaros que le está esperando aquí a la salida del colegio. Por cierto, ayer vi un vídeo en YouTube, tíos, que hace 10 años el jefe de Valve, Giewel se llama, ¿no? O algo así, o no... Bueno, no sé, ya lo sabéis, el gordito ese, que es gigantón. Le preguntaron que... Hace 10 años, ¿eh? Le preguntaron que cuándo salía StarCraft 2. Perdón, que cuándo salía Counter-Strike 2. Ya sabéis que sale este verano, ¿no? Pues hace 10 años se lo preguntaron. Pero ¿sabéis lo que se veía de fondo en ese vídeo, tíos? Estaban en la Intel Stream Masters, le preguntaron, y de fondo había unos monitores con StarCraft 2 corriendo, jugándose el torneo y demás. Y no sé, son tonterías y me causan un montón de... Dentro de poco vais a ver, si no lo habéis visto ya, porque no sé cuándo estéis viendo este vídeo. Voy a subir un vídeo de cuando se presentó en 2007 el StarCraft 2 en Corea. Cómo la gente reaccionaba, cómo se vio, cómo fue la presentación de Blizzard. Para que lo veáis, tío. A ver si os mola. Si lo habéis visto ya, podéis comentarme en la caja de comentarios qué os ha parecido, la verdad. Uf, mucho cuidado porque los Reapers en este caso del Terran Azul van a morir. Le echa un scan, empieza a plantar los tanques y mucho cuidadito porque Giro Marine está en modo agresivo, ¿eh? Modo muy agresivo. Ojo, esa mina. Uf, menos mal que va ese Marine por ahí. Y solo se va a morir un Marine, quiero decir. Bueno, pues parece que se lleva directamente ese ejército de ahí y daros cuenta como el jugador azul ha aprovechado que atacaba para posicionar bien su expansión. O sea, han metido presión pero no para presionar sino para estabilizar su tercera, lo cual es... Siempre os digo lo mismo cuando jugáis en el ladder, señores, no hay mejor forma de poner expansión es que irse al ataque. Te vas al ataque y te expandes. Es un tip que funciona muy bien en general. ¡Gracias! 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 Muy bien, damas y caballeros, tenemos unos cuantos vikingos y ravens cubriendo la zona sur de la base de Jirumarín. Sospecha algún tipo de ataque por ahí. Voy a coger yo la cámara porque me estoy empezando a marear. Tenemos aquí las tropas, lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver. Son dos Medevac las que están directamente intentando. Y no cae... ¡Uy, sí! Va a caer. ¡Ojo, ojo! ¡Qué mala suerte de timing, tío! ¡Qué mala suerte de torreta, señores! Ahí le va a dropear y mucho cuidadito porque mientras tanto intenta presionar esta zona. Con estos dos tanques se va a volver. Aquí está empezando a caer algunas unidades. Va a caer el Vespeno. Y va a caer también el gas. No me lo creo. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho el Ibeira ahí, tío? ¿Qué decisión de mierda acaba de tomar? En vez de cargarse la torreta e irse... Ha dejado todo en llamas. Vamos a ver si le da tiempo... Esto se muere. Sí, repara. Vale, y mientras tanto aquí tenemos las agresiones defensivas del jugador azul que consigue defenderse perfectamente. Tenemos a un Gino Marín jugando este mapa muy serio, ¿eh? Quiere devolver la gloria a Alemania. Bueno, pues 129 de Supli para Oli y 157 para Giro Marín. 1-1 para ambos jugadores en mejoras. El 2-2 está puesto para el jugador rojo. El más 2 de ataque solo para el jugador al Jarsier. Está puesto el 2-2 también para el jugador azul. El más 1 de los tanques como veis ese es el orden de mejoras, ¿no? Que parece más obvio. Tanques, Marines, es Marauder. Pues mucho cuidado porque realmente Oliveira tiene ya la cuarta base. No sé si es que va a hacer un timing push muy agresivo. Ah, no, no. Va a estar en su cuarta base pero va más tarde. Allá que van esos Marines, ojito, adiós a la mierda. ¡Suscríbete al canal! Se empieza a lanzar directamente. Fijaros, Oliveira, súper agresivo. Empieza a pegar. Esos tanques van a acabar cayendo pero también va a morir. Hay muchas unidades del jugador rojo. O sea, es que es muy complicado, ¿eh? La verdad. Saber cuándo tirarse, cuándo no. Es difícil de calcular. Empieza a plantar los tanques, daros cuenta. Fijaros que lo que decide es romper esas rocas. Ojo, ¿eh? 200-200 para cada jugador. Tenía bastante ventaja antes el jugador azul pero ahora está igualado. Y fijaros cómo luchan entre torretas de sensores para no desvelarse. Aquí no hay absolutamente nada. Y este drop supongo que no va a engañar a nadie, ¿no? O sea, me refiero... Oliveira lo ha estado viendo hace media hora. No lo ha visto, ¿eh? No lo ha visto. Está dropeando en movimiento pero mirad el minimapa no nos lo está enseñando el cámara porque tenemos aquí un montón de historias. Esta fortaleza planetaria consigue caer. Aquí tenemos más agresiones presionando. Mucho cuidado porque hay una cantidad de tanques insana por parte del jugador azul pero esto es peligrosamente... Macho, pero el cámara lleva aquí media hora enseñándonos esto. Cuando lleva... Cuando ha pasado un montón de cosas en la otra base. Bueno, lo habéis visto porque yo os lo he enseñado. No entiendo Oliveira ¿Por qué nos está defendiendo, tío, este drop? O sea, está jugando al base trade me parece, ¿eh? Le va a caer la base directamente. Fijaros en el minimapa otra vez que ahí tenemos las tropas del jugador rojo llegando. Tiene que empezar a plantarse. ¿Está haciendo barracas? Ah, no, no. Esto es en la zona... Ojo, ojo. Se le cuela aquí. Se le cuela aquí Oliveira. Se va a caer rápidamente ese Raven pero son muchas unidades. Tiene que poner el rally point en algún otro sitio y mirar la cantidad de marines que están saliendo. Y es lo que necesita en estos momentos defender. Vamos a ver si lo consigue. Pero mientras tanto aquí tenemos la madre del cordero de los tanques también pegando. Está acumulando los marines pero los marines están en un sitio muy malo. Se van directamente a la muerte. Se van directamente a la muerte, compañeros. Vale, mientras tanto sigue presionando por aquí delante. El jugador azul Oliveira está en problemas. No tiene prácticamente bases. Aquí tenemos los tanques pegando en la fortaleza planetaria. No tiene Income. Aquí tenemos más edificios que se están construyendo en la cara del jugador azul. Sigue presionando pero no tiene mucho. Es que no hay mucho aquí realmente aparte de los tanques. no es tanto. Se podría lanzar y defender yo creo. Este drop. Madre mía, madre mía. Planta los tanques por Dios de mi vida. Quiero Marín planta los tanques pero no sé si va a ser suficiente. si es suficiente para ganar esta batalla. La cuestión es los liberadores. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Se lanza, se lanza. Le va a bloquear. Bloody Body Block. Señores, GG. Oh Mama. Muy bien, señores. Giro Marín consigue el primer punto. 2-1. Fijaos aquí repito la reacción del jugador. Ahí tienen sus toallitas sus aguas para enfriar para en fin ya sabéis ¿no? Aquí tenemos también sus cartitas. Ahí están los guardias de la GSL vigilando vigilantes que no haya que no hagan trampas es una de las cosas que se vigila me imagino que todo vaya correctamente y bueno pues aquí tenéis su carta repito vamos con la siguiente partida 2-1 gana el jugador chino 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 Gracias por ver el video. Que la lío, que la lío, perdón, perdón, que la lío. Vale, está aquí puesto directamente. Minuto 2 de partida. Vale, pues como veis, ambos jugadores están haciendo otra vez un espejo espejito. O sea, misma apertura, mismo opening, doble vespeno, la expansión que llega después de hacer los dos gases y después de hacer, como veis, la fábrica. Por parte del jugador, de ambos jugadores, exactamente igual. No hay nada más que comentar, o sea, es que, daros cuenta, prioricen el doble gas para coger mucho vespeno y poner esta fábrica rápido. Y poder sacar Reaper. Que cuestan 50 de vespeno. Entonces tenemos aquí 100 de gas usados. Aquí tenemos otro 100 de gas en la fábrica y ya es un total de 200. Nada más comenzar. Y ambos jugadores, como veis, están haciendo la misma apertura. Joder. Pobre pavo, ¿no? Se ha muerto. Un par de Reaper y un Hellion. Tenemos 24 obreros para cada jugador. 6-7. Y damas y caballeros. No sé. Yo creo que está bastante igualada. La última partida nos ha... Si algo nos ha dicho la última partida, señores, es que Giro Marín tiene un nivel suficiente como para poder ganar. Ya está. Eso es lo que nos ha dicho. Por lo tanto, veremos. Uy, una mina ahí en la rampita que puede hacer mucho daño. Si cuela, cuela, ¿verdad? Raven en producción. Ciclón en producción para Giro Marín. Y Marines. Bueno, diferentes propuestas de unidades. Así nada más empezar. Vale. Vale. He tenido que sacar a R2 de aquí. Que si no, iba a hacer mucho ruido. Si tuviera que deciros o preguntaros cuál es la mejor unidad en el TBT, en el Terran Contra Terran, ¿cuál diríais vosotros? ¿Cuál creéis que es la unidad más importante? O sea, si un jugador no la tiene, va a perder siempre el Terran Contra Terran. Yo creo que lo tengo claro. Yo creo que lo tengo claro. Oye, esto está chulo. Mirad los ositos, ¿eh? Qué bien se lo pasan, chaval. Los e-books. Yo, si tuviera que decir una unidad, creo que diría tanque. Creo que sin los tanques no se puede ganar un TBT. O sea, en condiciones similares de igual de habilidad y demás. Creo que sin los tanques no se puede ganar. Sin los vikingos, aunque es difícil porque te dan más rangos, creo que se puede ganar si le tomas la posición. Se pueden ganar partidas. Si el Raven lo mismo, sin Marines, tal, pero sin tanques. Uf, creo que no, ¿eh? No sé qué pensáis. Bueno, ya va la tercera base del jugador azul directamente. Estos jugadores están jugando tácticamente muy concentrados. Tienen claramente las Billordels en la cabeza. Tienen incluso entrenadores, compañeros que les ayudan. Y no pueden confiarse. Estamos en minuto 6. Están jugando muy estáticos ambos jugadores con una macro perfecta. Entonces, claro, nosotros desde fuera podemos pensar. Ostras, tenéis que pensar lo que se juega en vosotros. O sea, esa tensión que se está, entre comillas, pues bueno, sabes, gestando ahí. Concentración máxima, señores, Oliveira. Se va por la parte sur y va a buscar hacer el drop, pero GiroMarin lo ve perfectamente. Esas dos Medevac que van de camino. Echa un scan, ¿eh? Oliveira en la base del terreno azul. Para ver exactamente el build. Supongo. Minuto 6.40. Tenemos un búnker en producción, lo cual me llama mucho la atención. Ese búnker está ahí en medio. El 1-1 del jugador azul está en camino, pero si os dais cuenta, el más uno de ataque del terreno está casi listo, ¿eh? Esto igual es un timing, pues. Este mapa es muy peligroso poner ahí la... Es muy peligroso ponerse ahí. De verdad que es muy peligroso ponerse ahí. Y mientras tanto va a intentar dropear. Fijaros cómo le persigue. Ojito con los Ravens. Que se podrían morir en cualquier momento. Tiene que poner torretas. Se muere un Ravens. Se mueren las torretas. Tiene que llevar los obreros. ¡Ojo! Cuidado. Damas y caballeros que pierde 16 trabajadores. GiroMarin que no estaba pensando. Y mientras tanto se tira con absolutamente todo también aquí. No me lo puedo creer. En un momento se le está desapareciendo todo el ejército. También los trabajadores. ¡No puede! ¡No puede! Pierde los obreros. 26 obreros perdidos. La tercera base tiene que evacuar de ahí la mina. Pierde la torreta de sensores. Arriba el rentivoto. Trabajadores perdidos. Es un desastre. 31 obreros contra 49. Y repito. Ese más uno. Esto era un timing push, ¿eh? Fijaros. Ese más uno de Oliveira nos enseña que esto era un timing push pensado y analizado por absolutamente todos. 67 de población contra 109. A ver, jugador alemán que no se quiere salir de la partida porque ya sabe que si pierde esta partida lo eliminan del mundial. Y quiere darlo todo, tío. Es que quiere darlo todo. Pero es que es muy difícil. Lo tiene muy difícil. En estos momentos podría remontar. Pero es muy difícil. Vamos a ver. Y quiero enseñaros con vuestro permiso. Quiero enseñaros justamente esto. Mirad. Aquí estáis en el momento del GG. Y fijaros cómo se alegra Oliveira. Qué manera, ¿no? De celebrarlo, la verdad. Y bueno, pues simplemente nada. Simplemente quería que vierais un poco eso. Señores, como siempre, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado esta serie, pues un pequeño like, un comentario. Si queréis aportar algo con el Supergracias, pues os lo agradeceré muchísimo como siempre. Y nada, nos vemos en la siguiente serie. O sea, no sé quién será. Creo que es Serral contra Viun. O sea, que ¡puf! Qué locura de serie la próxima. Fuerza y honor. Adiós. ¡Suscríbete al canal!